Me encuentro a todas partes A donde quiera que voy Y cuando voltee a mirarme Se me sale el corazón Todavía no se da cuenta Que me llama la atención Que cada vez que se acerca Se me anuda hasta la voz Este sentimiento Me está enloqueciendo Lloro si lo veo Y si no lloro aún más Tanto es que lo quiero Que por él me muero Y me desespero Al no podérselo contar Prisionera de sus besos Prisionera de su amor Prisionera de mis sueños En la cárcel de pasión Prisionera de sus besos Prisionera de su amor Prisionera de mis sueños En la cárcel de pasión Este sentimiento Me está enloqueció Me está enloqueciendo Me está enloqueciendo Prisionera de sus besos Prisionera de sus besos Prisionera de su amor Prisionera de mis sueños En la cárcel de pasión Prisionera de sus besos Prisionera de sus besos Prisionera de su amor Prisionera de mis sueños En la cárcel de pasión Prisionera de sus besos